gracias por mirar tocó a colón 504 nos venimos a buscar al buquito coheño por donde andará mi amigo el buquito coheño hace tiempo de no verle pero por acá veo la bicicleta esa no es abril yo me preocupo después ya que que rara la tiene ya dije yo no así es que vamos a ver tal vez lo hallamos por ahí escuchamos la voz ya si aquí está hermano aquí estás y tiempo de no verte vos tiempo de no verte y sabes una cosa que estaba asustado yo haciéndome la cola para atrás estaba porque dije yo porque era que queda mirando aquí a bicicleta y entonces y ya cuando acuerdo te estabas equivocando de carro y el vehículo ya está allá está como dijo como dijo aquel ahí está ahí está amable de muy acercamiento ahí bueno ahí está ahí está hermano un gusto de verte hace tiempo que no te miraba te perdí fíjate qué pasa contigo hermano contame tus aventuras siempre defendiéndote como gatito panza arriba si no es que como hemos andado trabajando para allá para acá y entonces casi digo yo guau digo yo el trabajo lo saca uno de muchas cosas pero lo mete a otra si me están diciendo de que te quieren llevar para usa que ya te encontraron que te pareces con alguien y que como está eso si hay mucha gente que dice que yo me parezco con alguien y te cuento que ya transmite y entonces como la cosa se está poniendo bien bien así hasta te voy a enseñar mira ya tramita esta es tu cédula de identidad aquí es cédula de identidad ahí está vamos a ver cómo dice mira voy para allá para para la usa pero yo creo que te lo estoy poniendo para atrás y ahí está la cédula de identidad a ver amigos qué número tiene ahí está bueno tiene un montón de número alexis y ya esto ya es un camino verdad para el mundial excelente mi hermano excelente eso ese trámite hacía tiempo tenía que haberlo hecho sí pero qué bueno que ya ya lo ya lo ya lo hizo entonces creo que dentro de tres meses verdad para que venga para que venga para que venga la cédula mes y medio más o menos para que porque ya en febrero en marzo quiero hacer la primera salida así es y para dónde está ahí se supone la primera salida no es que la primera salida bueno como hay muchos amigos en costa rica me esperan en el salvador en nicaragua bueno entonces pero ahí voy a ir tengo una agenda ahí de salida entonces voy a ir le voy a decir verdad a dónde voy primero pero ya cuando tenga todo listo sí hermano entonces en este día vengo con buenas nuevas vengo con buenas nuevas para usted mi hermano sí sí el amigo gabriel sicairos gabriel sicairos si le hace un envío a usted de mil ciento y tantos lempiras que se los vamos a entregar en este momento bueno tome el micrófono y ríndale las gracias hermano gabriel sicairos tal vez no tal vez no me equivoco bueno entonces un saludo muy especial para ti gabriel que los estás mirando no sé en qué continente verdad y entonces es un para mí es un orgullo pues y un honor tenerlos a ustedes de fan verdad así como soy una persona verdad que que de repente hay mucha gente que me dice tú ella tú eres ya famoso amigo tú a ti aquí te vamos a tener en tal parte allá de argentina me quieren llevar para allá pero les digo todo con calma les digo yo todo con calma les digo yo y entonces no no pero ahí ahí te vamos a traer cuando menos acordes vas a estar aquí comiendo pollo asado y pez sí aquí te hago la entrega 1133 mentiras cuéntelos présteme el micrófono cuéntelos eso le envía el amigo gabriel sicairos con mucho cariño para ustedes dice y que espera que también usted en algún día pues también tenga su solar citó que pueda también tener un lugar propio donde vivir porque le quieren bien y entonces que que siempre esté cerca de los amigos dice claro claro que es claro que sí es que como yo tenía el teléfono y tenía el teléfono malo verdad y lo tenía en el taller y entonces por eso no tenía comunicaciones pero ahora sí ya está habilitado el teléfono y verdad entonces bueno gracias a gabriel gracias gabriel sicairos bueno gracias a ti entonces y gracias porque tú quieres que yo pase una feliz navidad y con un tamalito ahí al lado así es bueno ahí está mi amigo el buque que hacía algún tiempo no lo mirábamos pero nos contenta a encontrarlo y que está gozando de buena salud y más también que ya está diciendo ya me estoy agarrando la cola la mecha dice o sea que el pelo y va creciendo verdad tenemos que ir a hacernos el corte de cabello claro claro pero solamente es un cortecito a manera de no cortar el crecimiento va solamente ordenarlo una podadita una podadita así como se apodan las palmeras una podadita así perfecto así es muy bien entonces hermano un gusto verdad un gusto haber compartido con usted este mensaje del amigo gabriel y dice pues que le quiere bien que se cuide que lo aprecia que recuerde que tiene amigos dice verdad y por lo tanto ahí le manda una muestra de su amistad a usted claro gracias gracias gabriel gracias y siempre vamos a estar enviando vídeos verdad bonitos verdad y ahorita mismo vamos a ir a hacer otro videito por ahí a caminar un ratito tal vez verdad don riner quiere que vayamos a caminar un ratito verdad gracias por mirar toco a colón 504 suscríbanse denle me gusta y comenten